Música 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 D Música Música de los músicos que nos acompañan y hace un momento que los conozcan en la batería tenemos una excelente batería que ha hablado de los mejores con los que he trabajado aquí para los que son los que un aplauso para ti y va a grabar una pelota y va a grabar una pelota a nuestro querido Omar Kevin en el TPR tenemos a nuestro gran amigo que nos está apoyando por ser tan positivo y amándonos importantemente les quiero agradecer a nuestro Marc Anthony de Manso ¡Aplausos! La noche musical es como uno, en el caso que queremos a nuestro gran amigo, a la gente, a un poquito más alejado por esta voz, a Mike, con pata, el maestro. Los chicos eran los de todos los miembros y los secretos músicos, entonces les son el sony cerca, y ellos, los que son los de la música. Los chicos eran los de la música, y ellos, los que son los de la música. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!